Ante la ineficacia de los tribunales y juzgados estatales para operar de manera correcta en la impartición de justicia, pronta y expedita, el Colegio Nacional y Oaxaqueño de Doctores en Derecho, este último, presidido por el doctor Oscar Javier Jarquín Rodríguez, manifestaron su descontento y pidieron al presidente del Poder Judicial del Estado, Raúl Bolaños Cacho, de solución a esta problemática y exija a los jueces, secretarios y personal en general, cumpla con las disposiciones legales, ya que esta burocratización es perjudicial para la sociedad oaxaqueña. Sino de esta manera, creo yo que como es el derecho, lo hemos hecho con respeto, lo hemos hecho con una manera y forma en donde lo que interesa es solución, como este caso, señor presidente, ya se mencionó acerca del retardo, acerca de que no se cumple con el contenido del 17 constitucional. Y esto lo menciono expresamente porque en todos los juzgados civiles y familiares, tanto de la capital como los que están en el interior y sobre todo también los mixtos, siempre incumplen con los plazos y los términos. De verdad es algo muy angustiante que una simple petición de trámite se nos lleve un mes o más para acordar. Digo, es algo que totalmente ha rebasado la situación pronta y expedita que señala este precepto constitucional. El presidente del tribunal reconoció esta problemática y aseguró tomará cartas en el asunto, pues dijo que buscará mecanismos para que este órgano responda a las necesidades de los demandantes. Esta serie de acciones que llevamos sin descuidar lo toral que es la función jurisdiccional, sé que tenemos muchas cargas de trabajo, muchas deficiencias, pero les vuelvo a reiterar lo que les he dicho desde hace varios años, ya con este año cumplo siete años en el Poder Judicial, con veinte atrás, digamos, que ustedes son nuestros auditores, nuestros asesores, nuestros consejeros. Yo siempre tomaré por parte de los colegios, de las barras, de las asociaciones de abogados, que son los que diariamente andan en los tribunales visitando desde qué hace falta, qué se necesita, qué buen trato o qué maltrato reciben, para tratar de corregir. Y siempre serán bienvenidas, digamos, todas las opiniones, todas las sugerencias, todas las propuestas de ustedes. Además, Bolaños Cacho coincidió con la petición de algunos abogados en cuanto a la desaparición del Consejo de la Judicatura en el Estado, al cual calificó como un elefante blanco, costoso y negligente. ¿Quién es el corresponsable de la crisis que el Poder Judicial vio, vivió, digamos, durante la administración pasada de gobierno? El Consejo de la Judicatura. ¿Quién era el… no los señores magistrados? Si no había papel, si no había tinta, si no había mobiliario, si no había supervisión de los juzgados. Pues el Consejo nunca… ¿qué resultados dio? ¿Cuándo se preocuparon? No. Actualmente, yo quiero preguntarle a uno de los señores consejeros si conoce algún juzgado afectado por los sismos del año pasado. Nada. Nos cuesta, queridos abogados, 27 millones de pesos. Es un elefante blanco. ¿Dónde justifico yo al Consejo de la Judicatura? En tribunales grandes, como es la Corte. La Corte tiene 30 mil trabajadores. Ahí sí se necesita un órgano. Tribunales como el Estado de México, tribunales como Nuevo León, donde tienen una población burocrática elevada. Estas declaraciones se dieron en el marco de un encuentro de trabajo en un hotel conocido cercano al centro histórico de la ciudad, en donde estuvieron presentes la magistrada y doctora en Derecho Hortencia Castellanos Chávez, Rogelio Chagoya Romero, doctora en Derecho Constitucional, Roberto Euro García Pérez, doctora en Derecho Penal, por mencionar algunos. Estos dos últimos, quienes confiaron para que a través de estas postulaciones, el presidente del Poder Judicial impulsa estrategias, con prontitud, idea a la ciudadanía, respuestas justas y expeditas. Ha sido una plática fructífera, donde el magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán nos hizo ver cuál es la situación que guarda actualmente el Poder Judicial, la necesidad de la problemática, y donde nuestra agrupación le ha hecho llegar a algunos mensajes e inquietudes que se han dado dentro del foro. Entre ellas pensamos que la más importante es la que se refiere al Consejo de la Judicatura, institución que sentimos ha sido una carga económica exageradamente grande para un Poder Judicial tan pequeño y con tan bajos recursos para poder ejecutar sus planes. Por último, el doctor Oscar Javier Jarquín, a través de MVM Televisión, precisó la importancia de que estos puntos puestos en mesa se agilicen, pues la eficacia de un buen tribunal ayudará a impartir justicia transparente y sin tanta burocracia. Planteándole la situación que prevalece simplemente, que es mucho, en lo que acontece en todos los tribunales del Estado, en los juzgados estatales, en donde los servidores públicos, sea por el trabajo intenso que tienen, el cúmulo de trabajo, o lo que sea otra razón, pero no cumplen con la impartición de justicia de manera pronta, expedita, totalmente como lo señala el artículo 17 de la Constitución General de la República. Esto es, la ley dispone plazos, dispone términos, esto es, días, días en los cuales una vez que la autoridad recibe una petición, recibe una promoción, pues esta tiene que acordarse dentro de esos plazos que señala la ley, como por ejemplo, tres días, cinco días, seis días, nueve días, según la etapa procesal que se esté viviendo, que en su generalidad, estas autoridades, llámese desde luego juez, llámese secretario, no cumplen con estas disposiciones legales. Asimismo, confió que dentro de lo planteado, al menos en Oaxaca, se logra impulsar la desaparición del Consejo de la Judicatura, que no ha cumplido su función de responsabilidad para lo que fue creado, y que solo ha resultado oneroso para los ciudadanos. Que esto, pues es perjudicial para toda la sociedad oaxaqueña, y esto totalmente, pues está en manos de las autoridades, principalmente, desde luego, de la Presidencia del Poder Judicial del Estado, ya que tiene las facultades necesarias para poder decirles a su personal, de poder decirles a todos aquellos que integran los juzgados, para que agilicen, agilicen los trámites. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.